Buenas tardes Don Wilmer, estamos aquí en Urijahual para aprender un diálogo con usted, conversar y recoger una buena información de nuestros ancestros. Para comenzar nos va a decir sus dos nombres, sus dos apellidos y qué edad tiene. Ya, mis nombres son Wilmer Renberto Cuadro Ceballos. Soy de la comunidad Vihagual, arriba, tengo 58 años de edad. Bueno, yo no soy nativo aquí, yo vine de la comunidad de Cucuy, no recuerdo la edad para ser sincero, no le voy a mentir en ese aspecto porque no le preguntaban más cuántos años tenía, pero estaba bien pequeño todavía cuando llegamos aquí a este recinto. Pero ya todo ese tiempo que he vivido aquí, desde esa época, yo he podido ver la diferencia que hay de esa época a la actual que estamos viviendo. Ha habido un cambio diferente en muchos aspectos, tanto en el aspecto de nosotros los humanos, en la forma de tratar, de respeto y de hacer las cosas, todo, todo es la forma actual, en esa época ya son diferentes. Bueno, referente a su familia, ¿cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos ocho hermanos, de los ocho pues somos, o sea, porque mi papá tuvo un compromiso antes, a él estuvo tres hijos en el otro compromiso anterior, ahí tuvo un hijo varón y dos hijas mujeres, en el matrimonio de mi mamá somos ocho, siete varones y una hija mujer. ¿Todos viven por aquí en el entorno o están en otro lado? Están, o sea, pues, mi hermana, el de padre y hermana vive en Guayaquil, sí, y ahí pues mis hermanos están, uno para parte de acá, de la laguna, la mayoría estamos por aquí, en la comunidad de matrimonio de papá y mamá, pero el matrimonio anterior, el hermano mayor, que es el varón, vive en San Isidro, y mis hermanas, pues, ellas viven en Lanchona y otras en el Carmen. Muy bien, y usted después que llegó aquí, hizo su familia, se comprometió, ¿cuántos hijos tiene? Ya, yo tengo, pues, cuatro hijos, con mi esposa, cuatro hijos, tengo, o sea, es un hijo mayor, varón, es el mayor de ellos, y tres hijas mujeres, y ya, por ejemplo, ellos, el varón, ya está comprometido, y mis hijas, dos, también se han comprometido, o sea, la mayor de ellas está soltera en la actualidad todavía. Anteriormente las escuelas estaban distantes, lejos, ¿usted si tuvo la oportunidad de ir a la escuela, aprendió a leer a escribir o no pudo hacerlo? Sí, gracias a Dios, ahí ya la, o sea, terminé porque antes le llamaban en la primaria, porque ahora es el sector de años básico que le llamo, gracias a Dios ahí con esfuerzos, y pues tenía que, bastante, no estaba distante, pero estaba un poco dejo en la escuela, y, y, como, y ya la, mi, mi estudio culminé, de 24 años de edad tenía cuando, es la primaria, porque en esa época todavía estudiaban, pues, así yo era joven, de cuántos años, y así pude, tenía, hasta ahí solamente yo ya no, no pude, pues ya, mi, mi papá no tenía los recursos para enviarme a estudiar, yo aspiraba a seguir estudiando, pero no, no lo pude hacer por eso, y ya está como, pues, ya conocimiento de todo, que antes era difícil, había que salir a estudiar a la ciudad, por ejemplo, quizá a Choni, o San Isidro, que es la parte más cercana, pero no había recursos para, por ejemplo, arrendar una casa o un cuarto, lo que fuera, y todo que era, pues, había que comprar los útiles, todas las cuestiones, pagar matrícula, entonces, se, hacía difícil poderlo hacer, entonces, pues, nos tuvimos una prueba de, de llegar hasta más allá en el estudio. Muy bien, que referente al trabajo, ¿qué trabajo realizaban aquí ustedes, cuando llegaron aquí a vivir aquí? Y aquí siempre la agricultura, de eso hemos vivido, y seguimos bien, todavía está en la actualidad. ¿Como qué productos sembraron? Por ejemplo, antes, pues, que se cultivaba el maíz, también el arroz se cultivaba en esos años, al inicio, ahora, pues, más, solamente el maíz y el maní, eso es lo que más se cultivamos aquí en nuestra zona. ¿Y cómo hacían para sacar ese producto? Porque no había carretera, o si había carretera en esa época. Solamente por las vías veraneras que decimos en nuestro, como se dice, nuestro, como es, dialecto, o nuestra costumbre que tenemos nosotros los campesinos, pero no había, pues, vía carrosal invierno y verano. En épocas de verano se podía salir a través de los vehículos, y en épocas de invierno, a través de los mulares, los caballos, así se podía, como es, llevar los productos a la ciudad. ¿Y a dónde salían ustedes a vender aquí los productos? ¿La última cerca cuál era? Supongamos, era, por ejemplo, San Isidro, de, ya después, después, al principio, había que sacar el achone, achone, hasta zapallo, ya le digo, en épocas de invierno, y en verano, pues, hacía el transporte arrozable. Y ya después, pues, ya que también San Isidro tuvo su vía, ya salíamos acá, a San Isidro, a vender los productos, y hacía el mismo traer la alimentación para acá. ¿Animales criaban también o crían como receta? Sí, también criábamos, claro, ya se cría, pero ahora ya hay dificultades, porque, supongamos, el chancho, anteriormente, se criaba nomás suelto, pues, andaba en todas las propiedades y se creaban en cantidad. Y ahorita, solamente puede tener uno o dos, por ahí, dependiendo la capacidad que tenga uno de alimentación para ello. Y la gallina, pues, se crea, pero también hay animales que perjudican, como, por ejemplo, el gavilán, que no deje, los gatillos, todos, que comen las especies, y ya no se puede creer en abundancia. Y, pues, hacerlo nomás como para el diario, para sobrevivir. Diferente a las costumbres que tenían ustedes anteriores, las costumbres de celebrar Navidad, Semana Santa, ¿cómo era eso? Sí, pues, en lo que se refiere a Navidad, era muy bonito, por ejemplo, se celebraba con el nacimiento del niño, como se iniciaba cuando ya era el día 24, la noche buena que decimos, se le recibía con cantos, o sea, los versos que llamamos amor fino, al niño ya cuando nacía, y él pues seguía esa tradición de, después para el inicio, fin de año, después para el 6 de enero, ya los reyes magos, que le llaman, y culminaba esa tradición hasta el 2 de febrero, que ya era, que se levantaba, y el niño, según la costumbre que había, de las personas que festejaban en la fiesta del niño, y también, pues, ahí, en todas esas reuniones, en esos eventos, se jugaban por las ruedas, que se llamaban, así, con amor fino, contra el punto, era muy bonita esa época que vivimos, yo ya la viví también, porque incluso me tocó que hacer, participar en esos fuegos, y cantar también así al niño, los versos. Recuérdale un versito de cantar en esa época. En este momento, se me ha escapado, pero sí, sabía, a veces, claro, es bueno, recordar ese momento, sino que ya le, la mente es traicionera, uno cuando deja de participar, cuando no se le olvida, no tengo uno, ojalá que, ahorita me llegue uno y le puedo decir, ya, ahora, en lo referente a la semana santa, pues, era también diferente ahora, porque así la familia nos reuníamos, por ejemplo, en la semana santa empezamos a hablar desde el día miércoles, desde que yo ya me acuerdo, desde el miércoles en adelante, hasta el día sábado, que culminaba, ya era el, el, como dice, la resurrección de nuestros señores de Cristo, se visitaba a la familia, un día, se pasaba en una casa, el día siguiente, otra casa, y, ya, pues, los preparativos, que había, unas mesas, completas, de, de, diferentes especies de alimentos, que se preparaban, y ahora, de eso no hay nada, todos, todo se ha perdido, esas costumbres, esa tradición, ya, pues, ni las familias, ya nos reunimos así como antes, ya no hay esas mesas, fulas y de comida, todo, todo es diferente, ya, incluso ya no hay ni el respeto, a la semana mayor, pues, ya, ahora la gente, se pone a tomar, a bailar, antes, no, antes se respetaba, esa, esa tradición, y ahora ya no, todo eso, es, diferente, diferente a los, en los campos, se hacían los velorios, a los santos, a las fiestas, a los santos, si también se había por aquí, si hacían, como eran, ah, si, también, esa, claro, esa costumbre, también, se, todo el mundo, celebraba, todo, cada, pues, persona que tenía devuación de, sus santos, festejaba, o celebraba, la, la fiesta de, de cualquiera, santito, que sea, Pablo, San Pedro, San Antonio, que nada más, San Jacinto, la Virgen María, la María Oxiladora, todo, ¿cómo hacían, bailaban, cantaban, qué, rezaban, qué hacían, en los oros anteriores? Bueno, o sea, por ejemplo, realmente, a ellos, más era, bailar, lo casi, de, rezarle, a cantarle, más, más bien, a San Pablo, así, se les sacaban en procesión, y siempre se les cantaba, así, pero antes, si había, pero ahora ya no, ya yo, todo, todas esas costumbres, ya ahora, ahora, más bien, le digo, en parte, hay personas que hacen, como negocio, ponen de pantalla, o por ejemplo, un santito, una imagen, para hacer una fiesta, pero, es para vender, la cerveza, bueno, tantas cosas, y, pero no, y nadie, tampoco, ya vamos con, la devoción al santo, sino, por bailar, o comer, tomar, así, o sea, yo, de mi punto de vista, yo analizo eso, que, no, 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 esa misma forma, de antes, así, es, así, es, 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 Anterior, ahora ya ha cambiado eso, ¿no? Sí, ya ha cambiado muchísimo, muchas, muchas las costumbres. Igual también se hacía, cuando murió alguien también se hacían los novenarios, ¿cómo eran los novenarios? Sí, por ejemplo, ya se celebraba el novenario las nueve noches y todo el mundo acompañaba, por ejemplo, todas las noches y las nueve noches lo hacían las personas, los vecinos, familiares, eso era con los tres rezos que lo hacían todas las noches. Y todo el mundo velando ahí, conversando, por ejemplo, despertar el sueño que no le vencieran, pero con el respeto también, pues. Todo eso había respeto, respetar la tumba que se estaba velando y recordando, pues, a la persona que se había enfrentado. En el caso de la fiesta anterior, dicen que se bailaba con guitarra, con otros instrumentos, ¿sí recuerdas cómo se...? Ah, sí, yo desde la guitarra sí ya me tocó bailar con guitarra también, algunas veces, sí, eso sí, de ahí, pues, ya bueno, ya vinieron los toscadiscos Jara, que fueron famosos en la época de ellos, luego vino ya las grabadoras, y de ahí, pues, ya después ya de eso vinieron los CD, ahora las memorias, todo eso, y ya esa forma, pues, de instrumentos ha ido cambiando, me van, este, modernizando día a día. ¿Pero en qué eran bonitos los bailes de guitarra o...? ¿O eran mejores obras? ¿Cómo se vio? No, pues, mejores obras antes. Todo era con decencia, con respeto, que se había, pues, del parejo a la pareja, y hasta, por ejemplo, como se dice, para dialogar con las chicas y algo, estaba interesado, ¿no? Todo lo hacía con respeto, y, y la música, pues, también, la música inspiraba, porque era, hasta la música ayudaba, como se dice en ese aspecto, porque tenía, pues, una forma decente. En cambio, ahora, pues, usted, usted escucha, o sea, pero de todo el mundo escuchamos ahora el reggaetón, como lo que, lo que manifiestan tantas cosas que no, en esos tiempos no se veía. Es algo que no estamos, ya, pues, digo, todo se ha perdido, esa costumbre, esa tradición. Hasta para elegir, por ejemplo, una chica, donde estaba, bueno, con respeto, tenía que elegirla allá, y vuelta ahí, la dejara a su lugar donde estaba ubicada. Ahora ya no, ahora desde lejos, nomás le alzan la mano y se venga acá. Todo, todo, todo es diferente. Diferente a la salud, anterior, cuando alguien cayó enfermo aquí, ¿qué hacían? ¿Cómo hacían? ¿Había curanderos por aquí? ¿O, pues, llevaban a un médico? ¿Cómo? Bueno, hay veces cuando las enfermedades, pues, eran, decíamos, pasajeras, porque no es muy complicado, si, no, cualquier, por ejemplo, hacíamos un agüita aromático por ahí de plantas, y ya, este, enmendábamos la situación del problema que tenía, y ahí nos curábamos totalmente. Pero si allá, como casos mayores, había que llevarlo al enfermo, pues, ya le digo, en esa época era a zapallo, tocaba llevarlo en hamacas, en la época que fuera, o sea, bueno, en el invierno, sobre todo, porque allá en el verano había, pues, el transporte de los carros para poderlo trasladar allá. En la época de invierno, sí, era bien, bien complicada la situación. Y a veces, pues, hay personas que, yo, si era muy complicado el asunto, hasta les fallecían en el trayito del camino, no alcanzaban ni a llegar al centro médico. Eso pasaba. ¿Había alguna persona por aquí que se había curado o no? Ay, no, en ese tiempo, yo que yo recuerdo, no había, aquí en la comunidad no, porque aquí, en otros lugares, en otras comunidades, pero a veces están un poco distantes también, sí. Había que recurrir a ellos allá, también. En el caso de mordido de culebra. Sí, también, sí, había que, aquí tampoco no había, había que, por ejemplo, había acá en el sitio Calava, si te conoces, el sitio Calava del Alfaro. Allá había un señor que, yo no sé, todavía me miraba, que era bueno para curar, sí. Allá había que ir, y si no, también, no me recuerdo, la otra comunidad también, pero era así, distantes también, otras personas que eran buenas también. Pero ya les digo, aquí, pues, en la comunidad no teníamos la suerte de tener un curandero de culebra. Tienen que sacarlo afuera. Afuera para hacerlo, tratar. Muy bien, en el caso de la alimentación, ahora vemos que todo ha cambiado, el pollo ya se come de otra manera, el maní, ya no se come, la salpieta, ¿cómo era en esa época? Claro, eso era natural todo, porque no había nada de químico. Ahora, pues, usted sabe que para que una planta produzca hay que utilizar químico, ya incluso ahora casi ya ni se utiliza el machete para desherbar el maíz, sino que es puro como matamaleza. Y usted sabe que todo aquí hay que, aparte de eso, fumigarle para que la plaga que le ataca, para que la planta produzca algo. Si no se le ayuda con eso, no hay ninguna renta de producción. Pero eso, entonces, ya lo que comemos ahora es más químico que lo anterior, porque era todo natural. Nada de químicos, pero las personas casi tampoco no se enfermaban tanto. Como ahora, pues, ya desde muy joven, ya sentimos los achaques de una forma y otra, pero debido a los químicos que hasta el aire que respiramos mismo ya contiene, el agua que bebemos contiene químicos. ¿Tiene alguna anécdota usted que nos cuente de la época pasada? ¿Qué es lo que le pasó a usted que se recuerda siempre? Vamos a ver eso. Ay, la mente es tan traccionera. ¿Qué es lo que siempre recuerda? Sí. No me llega, no me llega. Que la anécdota que he tenido en mi vida. Y referente a, por ejemplo, los cambios que ha habido, ¿qué piensa usted de eso? O sea, de los rodeantes que nos llaman a ver los cambios que ha habido, que se dan siempre esos cambios a los jóvenes. ¿Qué piensa, qué nos diría de eso usted? ¿Sería que están bien o habría que crear los hijos con más valores, por los diferentes problemas que hay o cómo lo veo a usted? Ah, sí, pues yo pienso que sí. Porque, ya digo, pues, refiriendo de vuelta a lo anterior, no, antes no había, hay, claro, todos, tampoco los jóvenes, no, todos no lo hacen, pero hay mayoría de jóvenes que están perdidos, por ejemplo, en los vicios de las drogas, el alcohol, ya no hay respeto hacia los padres principalmente, ni a los mayores. Claro, y todo, hay cinco costumbres que se han cambiado, que antes no había eso, por ejemplo, ahora hay muchos jóvenes varones que utilizan arete, buenas cosas que antes no se veía. O sea, yo, desde mi punto de vista, yo sé lo que, para mí, o sea, yo no comparto esa forma, esa tradición, con el respeto también que hacía a los jóvenes, ¿no? Pero yo, o sea, ese es mi criterio en relación a eso. Algo más quería decirnos, en esta tarde algo precedente. También este, el proyecto que le estaba hablando antes en San Isidro, también este, está, uno de los objetivos es respetar la cultura, Montuvio, sobre todo, ¿no? Y tiene también, este, escuelas de formación, tiene música, en danza, en teatro, en pintura y en cine, con la finalidad de ayudar a los jóvenes para rescatar esos valores, de los que estábamos hablando. Entonces, aquí en la comunidad, o sea, hay alguien que, un joven, puede ser que tenga de 8 años hacia arriba, hasta 18, 20 años, quiera ir a aprender, este, música, teatro, danza, puede ir a inscribirse a las, allá están insididas a las escuelas. Por ahora se está trabajando solamente en, un fin de semana, los fin de semana porque, todavía no se ha completado ya los horarios siguientes, pero, así están, o sea, si hay alguien, un joven que quiera aprender a tocar, piano, guitarra, y eso tiene un costo, ¿es la inscripción? No, no. Ah, es gratuita. La fundación, por ahora hay instrumentos, bueno, si después los jóvenes quieren comprarte ya su guitarra, su piano, ya que ellos aprendan, pero, por ahora la fundación tiene, tenemos un convenio con el consejo provincial, y municipio, junta parroquial, que está trabajando en conjunto, y tiene la escuela de música, tiene sus instrumentos para enseñar, también eran ropas, zapatos, por ahora la fundación no tiene ningún costo. Que bien. Sí, sí. Y bueno, por ahí hay alguna actividad que se haga, alguna riquita, así de repente, sí se hace, pero no. Ah, ya. Hay que colaborar ahí. Sí, no tiene que hacer. Bien, bien. Ya, ya. Y una pregunta, o sea, la inscripción le dice, ¿en qué lugar se pueden hacer para uno conocer bien? Bueno, ahí más fácil ir, puede ir a la iglesia, ahí está el padre José Antonio, que está por ahora. Ya. O el padre Juan Ramón, que está viviendo también, ahí está en el cielo, que vive ahí frente al parque, donde Leonardo Dueñas. Ah, el padre Juan Ramón. Sí, él está viviendo también, de Leonardo Dueñas. Eso puede, este, conversar con él, y si va a abrir, es increíble. ¿En qué? Ah, ya, ya. Ahí le dicen que ya debe, yo, este, queremos agradecerle, don Guine, por el tiempo que hemos estado conversando, yo sé que esta información va a ser importante, no solo para nosotros, sino también para las generaciones que vienen detrás. Y, bueno, si alguien quiere encontrar su historia, esta historia se va a encontrar en el museo, en San Isidro, un museo que se está haciendo, la cultura montuya. Ahí va a estar, para que cualquier familiar, o cualquier persona, que quiera saber algo sobre su historia, ahí va a quedar. Gracias por habernos invitado, y haber conversado. Ya, muchas gracias también a ustedes, por habernos visitado, por haber hecho esta entrevista, sepan disculpar, por cualquier error, uno no está preparado, para esta situación, pero, les pido, por favor, que me disculpen, si hay algo, está bien. Yo les agradezco también, de igual manera, por la visita, y la entrevista. Muchas gracias. Gracias.